Tengo que ver el cuadro de bachatero, ¿verdad? Siempre, siempre. Gracias a todos mis compañeros y a producción. Hoy quiero compartir con ustedes dos casos breves, ¿verdad? El primero es referente a lo que se hizo en Villavasquez. Pues ya se entregó el segundo hospital en Villavasquez. Producción tiene algo ahí que si lo puede poner, lo puede poner. En lo que Producción lo busca. Ok. Estamos muy felices de que se haya instalado este hospital aquí, ya que tenemos más de tres años sin un hospital para dar servicio a la ciudadanía. Esto ha sido como una esperanza para el pueblo, ya que en una situación como la que estamos ahora, es sumamente interesante tener donde tener a los pacientes, ya que lo que tenemos es una UNA, que la estamos, o sea, estamos habitando en un lugar muy pequeño y la población no puede ser atendida como debe ser. Así que le damos gracias a Luisa Binader por esta acción tan importante para la ciudad, demasiado importante. Pues en Villavasquez, señores, Villavasquez tiene tres años sin hospitales, tres años, en el hospital en construcción y nunca se termina, y todos esos ciudadanos de allí sin hospitales. Así, bajo esta pandemia encontró a Villavasquez. Que bueno que ya está equipado y que no vengan a decir que hace calor porque tienen aire acondicionado. Y que no vengan a decir que no hay agua porque tienen baños independientes. Y que no vengan a decir que no hay comodidad porque tienen incluso hasta salones especiales para los médicos. Y que no vengan a decir que hay peligro de contaminación porque hay todo el proceso de descontaminación en todos los lugares. Ahí está el confort, ahí están las camas, ahí están las condiciones para que se le pueda dar un servicio de calidad a la población de Villavasquez. Este sábado pasado estuvimos, por petición de salud pública, desinfectando todo el perímetro del hospital San Vicente de Paúl. Todo el parqueo, todo el área de emergencia, de la morgue, de los laboratorios, de la parte frontal, de la parte de atrás, todo. Porque el hospital ya se ha declarado no COVID. De acuerdo a las palabras del director, el doctor Ureña. Y va a empezar a darle servicio a toda la población. También fumigamos contra COVID todo lo que es la ribera y el sector de Ugamba. Todo el sector de Ugamba y la ribera también fue desinfectado contra COVID. Hoy estamos saneando la cañada de las Sánchez y vamos a continuar mañana porque hay mucha aglomeración de plástico. Ahí se van a sacar camiones de plástico. Es lamentable cómo todavía la población sigue afectando y contaminando el planeta. Eso es terrible cómo nosotros aquí botamos los plásticos, los tiramos donde quiera y va entonces a obstruir los drenajes que se tienen construidos para drenar la ciudad. Y eso va entonces a contaminar los ríos, a contaminar los mares. También hay algo sumamente importante y es el caso de las pruebas. De acuerdo a todos los boletines, hasta el último boletín, nosotros tenemos una incidencia de positivo que va bajando ligeramente en el porciento de las pruebas que se aplican. Hay días que hay menos pruebas que se aplican que otros, no me explico por qué. Y siempre se decía que iban a incrementar la cantidad de pruebas y no se han aumentado significativamente. Pero pasó un caso en la Ciénega de Santo Domingo. En la Ciénega de Santo Domingo fueron y aplicaron algunas pruebas y pasó algo delicado, que no debiera de pasar. ¿Por qué? Porque todas estas actividades que se hacen, incluyendo las mismas pruebas que se realizan a la población, es un trabajo profesional, es un trabajo delicado, es un trabajo que se mide como estadística para tomar acciones posteriores o acciones inmediatas. Vamos a ver esa partecita de lo que pasó en la Ciénega con pruebas que fueron realizadas allá. Producción. Mira, ayer vino la Comisión de Salud Pública y de la Presidenta a hacer un operativo de coronavirus en la comunidad. Trajeron 50 pruebas en la mañana. De las 50 salieron 13 productivos. A la alarma de la ciudadanía, se volvieron en la tarde, salieron 50 más, salieron positivos. Yo me decía, salieron 26 positivos. ¿Qué pasa? Que hoy la comunidad fue a mi casa anoche y me dijo, yo no creo en esa prueba. Yo colé hoy, que volvió la guagua, cuatro pacientes de esos, y los cuatro me salieron negativos. Dimos la voz de alarma y la doctora encargada del área dijo que se la iban a hacer a los 26. Los 26 salieron negativos. Señores, es un abuso a la ciudad. Porque si esa gente se muere en el corazón, a mí me van a parar de corazón. Yo soy un jugador de la prótese. Si yo me hubiera puesto a dar de mente a eso, yo tuviera muerto. Mira a ese señor, a la edad que tiene, que tiene problemas de salud, que fue parado de corazón. Y es que hay gente que cayeron con la taca. Ese es un abuso. Y eso lo hace en otro país. Danilo Medina. Y ese que está saludable, que estuviera preso. Ahí tenemos esa denuncia que anduvo mucho de redes sociales. Bueno. Eso es una... Es una... Algo delicado. Porque pruebas dirigidas por el Ministerio de Salud Pública que fueron a realizarse a esa comunidad de La Ciénaga en Santo Domingo. Salen 26 personas positivas. Por la alarma de la comunidad, vuelven y la hacen en la tarde. Creo que salen casi igual cantidades también positivas. Luego, al no creer en lo que se estaba haciendo, se llevan personas a hacer otro tipo de prueba. Y cuatro y salieron negativos. Luego, vuelven a hacerla y todos salieron negativos. Entonces, eso es muy delicado. Muy delicado. Aquí se puede interpretar a muchas cosas. Se puede interpretar a intereses malsanos. Al plan. No creo sería la intención así del Ministerio. Tan descabellada, ¿verdad? Tan descabellada, ¿verdad? Se puede interpretar como un plan para atemorizar a la comunidad que creo que también es muy descabellado. En estos momentos... Y la distancia que falta. Sí, en este momento en que la población está viviendo este caso de pandemia, que nunca antes lo habíamos vivido. Creo más bien en alguna falla técnica que habría que corregir, que habría que remediar y no llegar a estos puntos. Y por último... Pero una pregunta, Julio. ¿Será que esas pruebas vinieron con defecto y que no fueron certeras? Se dan muchas cosas porque desde el principio he dicho que hay que educar a nuestros médicos y a todo el personal que está combatiendo el COVID porque no estábamos acostumbrados a esto. Una guerra biológica y tratar con organismos como los virus es algo desconocido para nosotros. Y ahí está la comisión de profesionales que se integraron y que se hizo y que no lo están... No veo que le están dando participación. Por último, quiero que me ponga la coletilla del titular donde el ministro de Defensa señala que echó para atrás una negociación. Y ahí dice, Ministro de Defensa cancela proceso de compra por debilidades administrativas. Oigan cómo le llaman a eso. Debilidades administrativas. A raíz de una denuncia de Nuria Piera se licitó a compañías que participaron tres comprar 88 termómetros, 88 termómetros. Escúchese bien, 88 termómetros. Y los precios de esos termómetros estaban en 167.800 pesos cada uno. 167.800 pesos cada termómetro. Y 15 confiscopes, que es un aparatito para muestras rápidas, a 159.500 cada uno. La compra hacía 16.830.180 pesos. Óigase bien. Y el título sale por debilidades administrativas. Que si no se investiga y si no se hace la denuncia, esas debilidades administrativas seguían como Johnny Walker, campante, caminando. ¿De cuánto eran los precios de la piña cuando Salvador Joder Blanco la calificaron a 150? 15 pesos. 15 pesos. Le ponían un cerito. Parece algo, ¿verdad? Entonces, señores, en estos momentos, usted usurpar el erario del Estado, eso es sumamente peligroso, porque eso es un crimen contra la humanidad, más contra un país pobre, que está combatiendo con las uñas esta situación. Eso de debilidades administrativas, hay que traducirla en otra cosa, como es, como debe de ser llamada. Esperemos que esas debilidades administrativas se corrijan, que se llama robo, que se llama hurto al erario público, que se llama crimen de lesa humanidad contra este pueblo. Esperemos que eso se pueda corregir definitivamente. ¿Y qué precio tienen los termómetros? ¿Cuál es el precio de los termómetros de manera real? 5 mil pesos, 6 mil pesos, son los termómetros que se ponen en el área. 2 mil 500 pesos. 2 mil 500 pesos, 3 mil, dependiendo la... Y aquí se están vendiendo entre... Hay algunos que son más costosos, pero he visto que cuesta entre casi 10 mil pesos en el mercado, por el cambio del dólar. Salen como a 100 dólares. Y otra calidad que hay también. Pero es un abuso total. Y así en otras compras que se han hecho. Eso es lo que nosotros queremos. Tú puedes entrar a Amazon y tú lo vas a encontrar en 100. Que no sigan, que no sigan maltratando a esta población. Que no sigan robándole lo poco que le queda. Hasta la vida se la quieren quitar. Que tengan un poco de compasión humana. Tal vez heredado de su madre o su padre cuando lo tuvieron. Ahí está. Gracias a Julio por su comentario.